Que es la que hay mi gente de Rapetón en La Brea, aquí les habla el Johnny El día de hoy estamos en un ambiente un poquito distinto Es porque vamos a estar preguntando a la par de personas que piensan de Guayna Y que piensan de su nuevo sencillo pa' que afinquen, vamos allá Aquí estamos con Guayna Guayna, nuevo sencillo, ¿cómo te sientes? Papi, bompeado, nuevo sencillo, estamos en la calle, estamos rajando la carretera con el reggaetón Back to the roots, papi, de vuelta a las raíces De vuelta a las raíces, así mismo, ¿se viene un álbum por ahí? Se vienen un par de álbumes por ahí ¿Un par de álbumes? ¿Qué nos puedes decir de eso? Se viene un álbum de reggaetón, se viene un álbum de concepto tropical Después viene otro álbum de reggaetón Estamos trabajando como tres producciones ahora mismo, al momento Franco Micheo, ¿qué opinas del último tema de Guayna? Todos sus temas son bien divertidos, se te meten por dentro de una forma así como Enfermedad, virus, ¿me entiendes? Que te empiezas a mover sin quererle, está bien divertido Adiely, ¿qué tú piensas del último tema del Guayna? Oye, mira, que partió y que va a partir de nuevo, pero aquí en Tarima y lo voy a ver yo Con mis eyes Está durísimo, en verdad que el Guayna nunca nos disapointe, en verdad él está adelante Alante, baby Demasiado gachi, no me lo saco de la cabeza Y eso es para poner a la gente a parrear, a darle a estar abajo, a gozar Tú sabes cómo es el Guayna, ¿qué piensas del tema nuevo del Guayna? No, ahí está bien eso ¿Guayna sin qué? Sin sus pantalones cortitos Guayna dice, Guayna, viste, se te marca la papaya, ¿a qué tú crees que se refiere con eso? Papi, es que hay que fomentar la agricultura en el país, ¿me entiendes? Hay que sembrar las semillas, ¿me entiendes? Para que la papaya brote Que se le marque el bollo, papi, ¿no? O sea Pues que fue a hacer compra y pues la guardó muy bien en la bolsa y pues se le marcó ¿Cuál es tu canción favorita de Guayna? Bueno, yo sé que es un poquito, pero la de rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Yo estuve viviendo en España dos años y eso era como que todos los españoles eran como que rebota, rebota Eso que ese sencillo del éxito Si tú le pudieras dar un superpoder a Guayna, ¿cuál sería? Un superpoder al Guayna Ha hecho que se vista de caco un solo día nada más Que deje el Guayna viri este por un día y que se vista con unas cadenas bien gordas Una jopa así de caco y que salga en un video así Le daría una segunda cadena para que la pueda mover también Un mensaje que le quieras de la Guayna Guayna, te admiro mucho, sigues rompiendo, me pones a bailar, me pones a gozar Y me haces más amante del reggaeton aún A Guayna, papi, yo vengo de Miramar así que me relaciono un montón contigo Los dos somos unos Guayna, unos Guayna bichos en corazón ¿Me entiendes? Éxito Mucho éxito siempre y vamos, que aquí en Puerto Rico y en el mundo entero te apoyamos Y seguimos escuchando tu música porque todos queremos, mira, pa' que afinquen Ahí está, un mensaje que le quieras de laía a tus fans que te están escuchando Bueno, un saludito a los fanáticos, a la gente de Rapetón, Guayna por acá Con el Pana que es su primera entrevista Con un artista como Guayna, con un artista con esta magnitud Sí, no quería decirlo, por mí el culo está chuleteado Pero saludos a mi gente, los quiero Gracias por la oportunidad, por la plataforma siempre Les mando un beso Y el nuevo sencillo, pa' que afinquen, está disponible a eso mismo Pa' que se lo gocen Bueno Corillo, eso fue Rapetón en la brea El Johnny se despide Y tú, ¿ya escuchaste para que afinquen?